No, tragos. Me están subiendo un bote a bordo. Bienvenidos. Llevamos unos días muy complicados porque no disfrutamos de nuestra luna de miel. Todo el mundo habla de esa tal Cassandra. ¿Es segura de tener una especie de don para adivinar las cosas? Es una ouija para conectar con el mundo de los espíritus. Es lo más absurdo que he oído en mi vida. En este barco ha muerto una mujer que todavía sigue aquí. Esa mujer es una farsante. Tenemos un fantasma por los pasillos. ¿A quién nos da? La mujer desapareció hace unos dos años en Semana Santa. Investigar sola puede ser peligroso. A mí me da más miedo la gente de carne y hueso. Cuando se den cuenta de lo que pasa en este barco, quizás sea demasiado tarde.